Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas Jorge Ortiz Cusme, administrador del Mercado Municipal, da cuentas de la tarea de limpieza de los locales comerciales a propósito de mantener la higiene del principal centro de abastos de la ciudad. Sí, ahí con los compañeros organizados de higiene, con los departamentos de higiene, con los pedidos de cuerpos bomberos, ha sido un asistido para que se pueda lavar todo lo mal que estaba el mercado. Entonces estamos haciendo una amiga con los compañeros de comerciantes, en la cual ellos están dispuestos a futuro a trabajar con nosotros, organizadamente. Mejorar la atención al usuario que a diario acude al mercado requiere del aporte y unidad de organismos comprometidos con la salud de los esmeraldeños, reconoce Ortiz Cusme. Queremos también que el mercado también sea una parte de esos proyectos del alcalde, para que se dé cuenta que el mercado puede dar más y puede ser un aquí o un cualquier centro comercial como todos lo queremos, que vengan a la gente media alta a consumir aquí. La nueva administración del mercado trabaja en el orden de los comerciantes y mejor presentación. Lenin Lara Riva de Neira, alcalde, Esmeraldas al Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!